El TLC con China traerá trabajo para más peruanos, como Carlos Santillán, exportador de CamuCamu. La asociación de productores de CamuCamu tiene aproximadamente 5.000 miembros. Hay gente que ha cambiado radicalmente su vida, desde el agricultor, el que lo procesa, el que lo lleva a Lima. El camino al éxito y al progreso de nuestra región y de nuestro país es la exportación. Por su valor nutritivo, el CamuCamu tiene gran potencial para China. Nosotros tenemos los productos, China los compradores. TLC Perú China, porque nuestro desarrollo no puede parar.